Te doy gracias Señor Jesucristo Habla de amor y de paz, en cambio en el mundo solo hay maldad En cambio en el mundo solo hay maldad Te doy gracias Señor Jesús Te doy gracias Señor Jehová Yo me siento muy satisfecha porque mi vida en Cristo está Porque mi vida en Cristo está Hoy te pido Señor que perdones a los seres que no te conocen Porque ellos andan en tinieblas pero tú eres luz Y alumbras los pensamientos porque tú eres luz de la salvación Porque tú eres luz de la salvación Te doy gracias Señor Jesús Te doy gracias Señor Jehová Yo me siento muy satisfecha porque mi vida en Cristo está Porque mi vida en Cristo está Yo me siento muy satisfecha porque mi vida en Cristo está Lo que no compro el dinero Lo que no compro el dinero eso es lo que quiero yo El aroma de las flores porque en el yo siento a Dios Quiero un tiempo cada día para ver un corazón Entre lo que ven los ojos lo que mira el alma tiene más valor Entre lo que no compro el amor Entre lo que ven los ojos lo que mira el alma tiene más valor Yo para que quiero miles cuando solamente necesito diez Todo lo que esté en la tierra la misma tierra tiene que volver Yo quiero que me alabanza llegue pura y santa al trono de mi Dios Yo quiero que me alabanza llegue pura y santa al trono de mi Dios Yo quiero que me alabanza llegue pura y santa al trono de mi Dios Todo lo que ha visto mi alma es lo que me hace creer En el creador de todo lo que no he podido ver Sé que el universo es bello porque lo puedo sentir Cuanto más el cielo eterno que tendré la gloria después de morir Cuanto más el cielo eterno que tendré la gloria después de morir Yo para que quiero miles cuando solamente necesito diez Todo lo que esté en la tierra la misma tierra tiene que volver Yo quiero que me alabanza llegue pura y santa al trono de mi Dios Yo quiero que me alabanza llegue pura y santa al trono de mi Dios Yo para que quiero miles cuando solamente necesito diez Todo lo que esté en la tierra la misma tierra tiene que volver Yo quiero que me alabanza llegue pura y santa al trono de mi Dios Yo quiero que me alabanza llegue pura y santa al trono de mi Dios Yo quiero que me alabanza llegue pura y santa al trono de mi Dios Yo quiero que me alabanza llegue pura y santa al trono de mi Dios La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Solamente lávale, solamente lávale, solamente lávale con el corazón Solamente lávale, solamente lávale, solamente lávale con el corazón Si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Solamente lávale, solamente lávale, solamente lávale con el corazón Solamente lávale, solamente lávale, solamente lávale con el corazón La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Y la dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Solamente lávale, solamente lávale, solamente lávale con el corazón Solamente lávale, solamente lávale con el corazón El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Para que pueda yo vivir en santidad Para que ande en tu luz y tu verdad Y que tu gracia sea siempre en mí Guarda mi mente para pensar en ti Mis ojos para ver tu amor Y mis oídos para escuchar tu dulce voz Guarda mi mente para pensar en ti Mis ojos para ver tu amor Y mis oídos para escuchar tu dulce voz Guarda mi mente para escuchar tu amor Guarda mi Señor para que siempre pueda alabarte con todo el corazón Guarda mi Señor para que siempre pueda alabarte con todo el corazón Guárdame y a mis pasos para ir enfoz de ti Guarda mis labios para hablar de tu verdad Y que en mi alma haya paz y libertad Guarda mi boca para alabarte y mis manos para servirte Y sobre todo guarda Señor mi corazón Guarda mi boca para alabarte y mis manos para servirte Y sobre todo guarda Señor mi corazón 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 Yo vivo en la tierra sin bienes algunos Mi único tesoro es tener a mi Dios Palacio no tengo dinero ni bienes Solo la esperanza de un lugar mejor Del sol más allá Yo tengo un hogar Del sol más allá Yo iré a morar Si no tengo nada y si nada valgo Yo sé que estaré del sol más allá El pobre y el rico que en Cristo han creído Tienen una patria del sol más allá En Dios no hay razas Ni tribus ni lenguas Todos estaremos del sol más allá Todos estaremos del sol más allá Del sol más allá Del sol más allá Yo tengo un hogar Del sol más allá Yo iré a morar Yo iré a morar Si no tengo nada Y si nada valgo Yo sé que estaré del sol más allá Yo iré a morar Yo iré a morar Yo sé que Cristo me está esperando Allá en el cielo para vivir Donde estaremos todos los santos Los que confiamos en mi Jesús Jesús jamás podrá abandonarnos Si hasta la muerte le somos fiel Si no le aceptas, Él no te obliga Pero te espera el fuego eterno Si no le aceptas, Él no te obliga Pero te espera el fuego eterno Si estoy muy triste, Él me da consuelo Si estoy enferma, Él me da salud Por eso debemos ser sinceros Nunca debemos pagarle más Él es la estrella que me ilumina Por el sendero en donde voy Cristo me guía por mi camino Es mi esperanza en medio del mar Cristo me guía por mi camino Es mi esperanza en medio del mar No te espera el fuego eterno También al rightlyarte, Él no te espera haar Número incrediblyENDING Los contamentos Te espera el fuego eterno Y si es no te espera la pena La muerte le Otro Son Son Música Camino con Dios, platito con Él, disfruto su inmenso amor Su Espíritu Santo, inspira mi canto, llenándolo de unción Lo llevo en mi mente, lo halago por siempre, le adoro en mi corazón Mi alma lo admira, lo siento en mi vida, que lindo eres mi Dios Señor, te admiro y te amo, eres el ser más hermoso y más especial Y quiero que sepas, que soy muy feliz caminando contigo Música Es tan agradable, el compañerismo que existe entre los dos Lo llevo en mi mente, lo halago por siempre, le adoro en mi corazón Mi alma lo admira, lo siento en mi vida, que lindo eres mi Dios Música 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 Señor fuera de ti Si no tengo a nadie Si no vas conmigo No quiero seguir Ante tus ojos No hay nada oculto Lluví en luces Todo lo miras Y lo conoces Dentro de mí Si aún los cielos Cuentan lo grande De tu poder Y el firmamento Anuncia la obra De tus manos ¿A dónde iré? Señor lejos de ti Si en lo alto de la luna Y en lo profundo de la tierra Tus ojos me ven ¿A quién iré? Señor fuera de ti Si no tengo a nadie Si no vas conmigo Si no vas conmigo No quiero seguir ¿A dónde iré? Señor lejos de ti Si en lo alto de la luna Si en lo alto de la luna Y en lo profundo de la tierra Tus ojos me ven Señor lejos de ti ¿A quién iré? Señor fuera de ti Señor fuera de ti Si no tengo a nadie Si no vas conmigo No quiero seguir Si no tengo a nadie Si no vas conmigo No puedo seguir Si no vas conmigo Si no vas conmigo No puedo seguir No quiero seguir Si no vas conmigo No quiero seguir Esa roca donde yo me escondo Esa roca es Jesús No confío en las cosas del mundo Él me guía con su luz Yo mi fe y esperanza las tengo fundadas en Cristo Él es fiel y me ayuda y promete a mi lado estar No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme Pues mi vida descansa y segura en la roca está Esa roca es mi Cristo Mi fe desvanece si dejo de verlo a Él Esa roca es mi Cristo Yo sigo adelante pues siempre su mano me sostendrá Gracias Jesús Porque tú eres esa roca donde mi vida se sostiene Esa roca es mi Cristo Mi fe desvanece si dejo de verlo a Él Esa roca es mi Cristo Yo sigo adelante pues siempre su mano me sostendrá Esa roca es mi Cristo Mi fe desvanece si dejo de verlo a Él Esa roca es mi Cristo Yo sigo adelante pues siempre su mano me sostendrá Han pasado los meses Pero Dios todavía me ha guardado Pero Dios todavía me ha guardado Han venido vientos y tempestades Pero yo todavía estoy parado Gloria al Señor Hoy puedo decir hasta aquí me ayudo Jehová Gloria al Señor Hoy puedo decir hasta aquí me ayudo Jehová Jehová Muchas veces vino a mí el pensamiento De dejar los caminos de Dios De dejar los caminos de Dios Gloria al Señor Hoy puedo decir hasta aquí me ayudo Jehová Gloria al Señor Gloria al Señor Hoy puedo decir hasta aquí me ayudo Jehová Jehová Gloria al Señor Hoy puedo decir hasta aquí me ayudo Hoy puedo decir hasta aquí me ayudo Yo vivo Yo vivo en la tierra sin bienes algunos Mi único tesoro es tener a mi Dios Palacio Palacio no tengo dinero ni bienes Solo la esperanza de un lugar mejor Del sol mas allá Del sol mas allá Yo tengo un hogar Del sol mas allá Yo iré a morar Si no tengo nada y si nada valgo yo sé que estaré del sol más allá El pobre y el rico que en Cristo han creído tienen una patria del sol más allá En Dios no hay razas, ni tribus, ni lenguas, todos estaremos del sol más allá Del sol más allá Yo tengo un hogar Del sol más allá Yo iré a morar Si no tengo nada y si nada valgo yo sé que estaré del sol más allá ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando gritar quisieras y despertar al mundo Y así decirle a todos lo solo que te sientes Que ya ni tus parientes se acuerdan de que existes Cuando ese tiempo llegue yo no quisiera Que te encontrara enfermo mostrando en una cama Porque es cuando se sabe quiénes son tus amigos Quiénes son tus parientes, quiénes son tus hermanos Pero yo, yo no voy a estar triste Porque tengo un amigo Y ese amigo es mi mejor amigo Mi Cristo tan querido, el Rey del Universo Cuando las horas tristes lleguen a tu vida Cuando gritar y quisieras y despertar al mundo Y así decirle a todos lo solo que te sientes Que ya ni tus parientes se acuerdan de que existes Cuando ese tiempo llegue yo no quisiera Que te encontrara enfermo mostrado en una cama Porque es cuando se sabe quiénes son tus amigos Quiénes son tus parientes, quiénes son tus hermanos Pero yo, yo no voy a estar triste Porque tengo un amigo Y ese amigo es mi mejor amigo Mi Cristo tan querido, el Rey del Universo 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 Gracias por ver el video 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 Audiojungle 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 Audiojungle